...al servicio de las personas lo que es realmente, cómo tener una calidad de vida. No esperar a estar enfermos, más bien prevenir y tener una mejor calidad de vida. Se merece un aplauso a todos ustedes. Aplausos Tomemos asiento Sí, estamos cansados de eso. Ahora sí hay que tener un poquito más de aire acondicionado. En estos momentos lo que vamos a hacer es compartir de dos en dos. ¿Qué tengo claro? ¿Qué tengo más claro? No, ¿qué es lo que hemos hecho? Y no, esto es para mí. ¿Qué tengo más claro de lo que es el negro bienestar? ¿Qué me ha sido útil? ¿Qué entiendo? Ahora sí, nadie me lo va a quitar de aquí. Listo, compartan de dos en dos. Tomemos cinco minutos para eso. Listo, en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginabas así. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, te amo. ¡Ey! Qué fácil sería decir eso a la otra persona, ¿no? En mi espera del día de los enamorados suena hasta bonito. Pero ahora el ejercicio es el siguiente. Vamos a cambiarle la letra. Y en lugar de decir te amo, voy a decir me amo. A ver, vamos a leerlo juntos cómo sale este ejercicio. Me amo, desde el primer momento en que viví y hace tiempo me buscaba y ya me imaginaba así. Me amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, me amo. ¿Cómo suena? ¿Lo sabe del canto? Sí. A ver, cantemos. Me amo, desde el primer momento en que viví y hace tiempo me buscaba y ya me imaginaba así. Me amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras, me amo. Me amo, aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento. Si hay alguno que quiere salir volando, yo le agradezco sinceramente mucho, ha sido muy gratificante. Yo disfruto un taller y me renuevo, aumento mi sistema inmunológico. Pero los que quieran quedarse, voy a explicar un poquito las preguntas, la sugerencia que me hiciste sobre los cursos que suelo editar. Y está en la... no es así, están aquí, pero les voy a explicar también en el Power la modalidad en la cual trabajamos en Ipaz. Bien, miren, su compañero nos habló ya de esto, Albert Einstein lo dijo en su momento. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía en la autómica. Eso se llama voluntad. Comienza un minuto cada día, escóndete, vete al baño, a donde quieras. O si quieres hacerlo con tu pareja, con tus hijos, un poco de gimnasia cerebral, da risa. Ahora, si te da risa mejor todavía, interconexión y a la vez liberas serotonina. Es importante. Nuestro objetivo en estos talleres es que realmente cambies en algo. No solamente que hayan disfrutado de un buen momento, como todos lo hemos pasado, sino que mejoremos esta calidad de vida y solamente será posible si haces un reajuste o si haces un cambio. Si decides realmente mejorar tu calidad de vida. Hoy decido estar bien. ¿Se conoce? Sí. ¿Quién es hoy? Sí. Usted. ¿Dónde está la calle? ¿Me va a saber como reír? Bueno, no se debe. Lean juntos. Hoy decido estar bien. Lo escucho. Hoy decido estar bien. ¿Qué dice? Hoy. 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 No mañana ni ayer. Hoy decido estar bien. ¿Qué dice? Yo construyo libertad. Ahí está la señora que le toca. Yo construyo mi libertad. No le eches una culpa a los demás, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu abuelita, que no tienes plata. A la sociedad. Tú construyes tu realidad. Somos responsables. No somos casualidad, no somos efecto. Somos responsables de lo que vivimos y de lo que queremos vivir. ¿Qué decides? Esa es tu decisión. Y para mí siempre es bonito terminar un canto. Les pido dejar todas sus cosas y ponernos de a pie. Y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas. A ver. A ver, no se ve la... Bueno, queridón, 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 queridón. Gracias. Gracias. Limpia las heridas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si no hay una pena, se olvida. ¿Y para qué? ¿Sufrir? ¿Pa' qué? Si no hay una pena, se olvida, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, vivir, la, 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 la. En el momento, para defender el destino, voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si de una pena se unirá. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si de una pena se unirá. ¿Y para qué llorar? ¿Para 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 qué llorar? ¡Bravo! 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 Bien, aplauso.